¿Puso el killer del mapa? A ver... ¡No! ¡Arranca el partido! ¡Let's go! ¡Un compañero! Un compañero, un suscriptor seguramente Arranca el partido, no perdí ninguna todavía Ahí no sé para qué hablo Está acá el motor Pero vamos a arreglar este porque el killer va a ir para allá ¡Uy! ¡Es Bubita! Que se entretenga ahí, Bubita Va a caer uno, ¿no? Cae uno seguro, pues es un callejón eso ¡Ah, no! ¡Mirá! ¡Llegó a tirar el palo! ¡Qué buena! ¡Buba es de licencia, sí! Claro, es de la licencia que se dio masacre en Texas Está persiguiendo a alguien, ¿eh? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Lo hizo bien, eh! ¡Lo hizo bien! ¡Otra vez con Fennifer estoy, viejo! Para lo que dicen que no juego con subs Miren como DVD me pone con subs Que no plote, please Gracias Bueno, bueno, voy acá arriba Esto es lo que hace Corazonadas, ¿eh? Corazonadas, cuando reparó un motor Te dice dónde están totens, motores Da miedo, Bubba Da miedo, Bubba Bubba es de esos killers que le tenés que ganar en early Porque cuando no haya palets A mí me gusta mucho jugar al Minecraft Mirá, ¿ves? Están gastando paletas Yo tengo Varebritex, es cierto Pero... ¿A qué costo? ¿Ah? ¿No? Sí Romo Bienvenido, Romo A ver, estoy buscando palets Tenemos uno acá a la derecha Uno acá a la izquierda Bien Tenemos uno allá al fondo ¿Lo ven? ¡Oh! Colgaron un compañero Patea, patea el motor Patea el motor Tantito, patea el motor Mierda Mierda Vas a comer madera, amigo ¡Oh! Lo estuneaba, te lo prometo, ¿eh? Agilidad acá, por favor ¡Pégame! Agilidad a la mierda, papito ¿No me mataste antes? Vamos para arriba Vamos para arriba Que arriba hay más palets, viejo Créanme, viejo Esta es una estadística sacada ¡Oh! ¡Corren, chicos! ¡Ah! ¡Corren, chicas! ¡Corran! ¡Tres, cuatro, tres, uno! Acá, este... Me voy a dejar morir ¡Uy! Le hicimos bárbaro Le hicimos bárbaro Le hicimos bárbaro Y peor le hizo el killer La verdad ¡Oh, fuck! Me la hizo bien, ¿eh? No hay paleta acá, viejo Estamos fritos, ¿eh? Estamos bien Estamos bien Estamos bien Bueno, amigo Te voy a tener que estuñar Con esto Ya no podía gastar otro par de gente Gasté muchos Y creo que Que me persiguió Un tiempo prudente Viejo, ¿sabes? Me rendí Me dejé matar Hay que pensar un poco En los compañeros Sin el let game Bien, bien, bien Estuvo bien Y esta idea estaba buena Yo dije Se va a chocar Contra la ventana O va a ser alguna mamada De esa, viejo ¿Ves? Quedó Aparte ese es un god palet Y lo iba a romper muy Ah Ah, ok Tengo que ver Y De verdad Juan Garnizo Reaccionó a mi gameplay Qué espectáculo Qué espectáculo Buenísimo Corran, corran, corran Dije Corran, dije Chicos Me voy a caer encima ¿No? No Viejo Está muy cerca Mierda Corre, corre Tontito Vamos para allá Vamos para allá No, no, no Allá está mi compañero Es preferible Si debemos gastar un palet Gastar este, viejo Está más escondido Veamos en la 1-3-28 Variante J De nuevo No me da No me da No me da Uy, te la re hice Papito Te la re hice A llorar al campo Viejo Let's go Sin gastar palets Ojito con eso Que eso vale oro En estos tiempos Lupear al asesino Sin gastar palets Let's go Let's go Let's go Ah, ok Me dice que si No vale tanto la pena Viejo Y te voy a ser sincero Si fuese Eh Si fuese algo más épico Lo mirábamos Lo reaccionábamos Acá, viejo ¿Saben? Pasa que lo reaccionaría La verdad El clip en el que reaccionó Juan Garnizo Porque Juan Garnizo Sigue siendo un top influencer Top notch ¿Saben? Es colombiano Si no me equivoco Pero lo que pasa es que Como no dijo gran cosa Y como no hay clip Realmente me tengo que ver Todo su directo Para poder ver esa parte Bueno Me viene a buscar mi mamá Bueno, este palet Preferiblemente Bueno, bueno Una vueltita regalada Y usamos este god palet Que me pegue Mucho mejor No, vamos Dale Dale Si te pega con el martillo Perfecto Lo estuneamos ¡Qué espectáculo! ¡Qué espectáculo, amigo! ¡Qué gestión! ¡Qué gestión! Salió pegando Lo vieron, ¿verdad? Vale, escucharon Yo creo que le arruinamos Un poco todo Lo que vendría a ser La cara que tiene Yo creo que le arruinamos La maldita cara De este buba, viejo, ¿eh? Viernes, grabaste esto, ¿no? Sí ¿Qué te pasó en la cara? Viernes En la voz, digo Vamos curando Vamos curando Y es, y es Y es sin gastar Casado con una mexicana Muy linda, además, viejo Adi Gameplays Tengo calocha Es lo único que me acuerdo Boludo Me cago en todo Soy pésimo Soy pésimo Recordando gente ¿Qué es eso? Calor en la cola No, no ¿Qué estás diciendo? Tres marías No le quedaron Ni en pedo ¿Eh? Ve, conservamos este pale El otro pale Pale tangue Te hicimos bien ¿Sí o no, viejo? Tengo calocha Creo que me llevo El balón de oro Con esta partida, viejo Eso sí Como yo sea La última persona Con la que el killer Se ensañe No llego a reparar Mierda Mierda Está bajando No hay pale La partimos Chicos Es mi segundo Cuelgue ¿No? Es mi segundo Cuelgue Ya estamos empezando A sufrir Que no hay pale Y solamente Piensen un poquito Que hubiese pasado Si yo me gastaba Todo lo que Lo que me cruzaba Antes Corre, corre Mi amor Que no te atrape Eso, eso Que huya Que huya Que huya Uy, que buena Boludo No te lo puedo creer No te lo pilla No te lo pilla Que bebe No te lo pilla Que no te lo pilla Me es Allá va el killer Menos mal que no me fui directo a la puerta Abrió una puerta, que buena Que buena Menos mal, menos mal señores Me la estaba pasando mal, eh Si el killer se llega a quedar en esta puerta Estoy muerto viejo, pero nos vamos a casita Viejo, con mis tres gatos, let's fucking go Hermano, lo hicimos viejo Lo hicimos, lo hicimos Ay dios Vamos Ay dios Si papito Vamos Ten en la jeringa, lo se, lo se, lo se Que partidón hermano Que partidón viejo 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 Que partidón viejo